hola para duleros cómo están muy buenos días bienvenidos a la información del mundo del espectáculo y bueno tal como lo prometí el día de ayer en el en vivo van a tener a continuación la entrevista exclusiva con yolanda andrade platiqué con yolanda porque finalmente me interesa saber cómo están pasando los famosos esta cuarentena cómo la están viviendo la están viviendo mal la están pasando súper bien que no sabemos o sea se dicen muchas cosas siempre de los famosos y creo que es muy interesante el poder escuchar a alguien que siempre está trabajando que siempre está grabando programa que siempre está haciendo mil cosas que es yolanda andrade platiqué en exclusiva con ella para ustedes y a continuación vamos a escuchar esta entrevista con joe donde nos platica por supuesto de su programa de televisión que por cierto pues ya ven que este programa se transmite por unicable se transmite por unicable un programa que de verdad lleva muchísimos años de éxito es un programa de verdad muy exitoso y es los lunes a las 9 30 de la noche los sábados en la repetición a las 7 de la noche conducido por yolanda andrade y monserrado oliver a ver vamos a vamos estoy platicando con yolanda andrade que bueno todos nos preguntamos cómo están pasando en este momento nuestras figuras de la tele cómo la están pasando igual que nosotros mejor peor yolanda tú cómo la estás pasando en este momento alejandro quiero saludar toda la gente que nos está escuchando en este momento con mucho cariño a tu público conocedor y cómo la estoy pasando pues este confe así con fe que que pues esto pase cuando tenga que pasar no y con paciencia y diciéndole a la gente que por favor a la que pueda pues que que se guarde y justo estábamos tú y yo platicando ahorita de las mamás no si que las mamás andan muy vagas también hay que guardarse exacto que tienen que hacer caso y en tu caso como ahorita lo dices la fe yo creo que es muy importante en este momento que cada quien en lo que crea se agarre de eso un poco no pues sabes que sí o sea hay que tener fe porque no sabemos cómo viene cómo pega ayer estaba comentando hace rato que estaba viendo un documental de de venecia y unas personas también que estaban en 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 atoradas de de chile no sé qué bueno x o sea para qué te doy detalles entonces nosotros tenemos que ser agradecidos y y en la religión que creas o quien creas yo creo que la fe es lo más importante y lo que necesitamos ahorita porque el miedo el miedo no nos conviene exacto en en tu caso a nivel laboral que tanto se modificó a partir de que de que dicen todos a cuarentena nosotros respetamos muchísimo desde la primera llamada y y hacemos el programa monserrat y yo nos enlazamos cambiamos las entradas este y está muy divertido porque ya contamos otras anécdotas y yo creo que este está quedando muy bien gracias a la gente que nos ve monse y yo por unicado exacto la ventaja de del programa que hacen es que pueden ir avanzando bastante no supongo que para todo tipo de de cosas que puedan suceder que seguramente a lo largo de los años les ha pasado que dicen que bueno que tengo colchón de programa si siempre hemos tenido en 20 años que llevamos al aire siempre hemos tenido colchón de programa y eso nos ha ayudado siempre 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 sabes que fue como una cosa que que no sé por qué gracias a dios se nos ocurrió todo por si acaso monserrat es una es muy precavida en todo y a ella se le ocurrió la verdad se lo agradezco exacto que de alguna manera salva todo tipo de de situación y sobre todo en esta época en la que yo lo en lo que insisto es que somos muy muy importantes en este momento para la gente siempre en cualquier crisis el entretenimiento salva de una u otra forma yo he escuchado gente que dice a mí el programa de 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 monse y de y de yolanda me me ha salvado en cierta situación ahora más en esta crisis porque ustedes es puro entretenimiento y eso está padrísimo pues mira eso nos dedicamos nosotros tú y yo y todas las personas que nos dedicamos al entretenimiento es aunque nosotros estemos tristes tenemos que estar contentos si sabes si no es que no es que finjas pero esto es mágico el entretenimiento es como las personas que hacen teatro que yo admiro mucho que 5 4 3 2 o van a escena y ya se te quita todo dolor malestar te entra otra energía te entra otra luz quieres este yo le pido a dios de verdad que lo que salga de mi boca sea positivo para que pues para que a la gente le le venga bien no por supuesto y este y la verdad estoy bien agradecida bien agradecida porque tenemos nosotros 20 años al aire con un programa muy exitoso en unicable y estoy bien agradecida con la gente que nos sigue pues tú desde que eras chiquito ni que eras ni tan chiquito ni tan chiquito cuando tú eras chiquito nos veías no ni tan chiquito o sea yo ahorita tengo 35 entonces eh cuando empezó eh las hijas de la madre tierra no pues hace 20 años o sea ya un adolescente un adolescentillo eras puberto que edad tenías ajá como 15 si y a que y a quien viste me acuerdo haber visto entrevistas con Pau Rubio este quien más Pau Rubio que me claro como no muchas veces muchas entrevistas si con ella tuvieron muchas entrevistas me acuerdo y parte lo que me llamaba la atención es justo el que los famosos se sentían en confianza y los veías de forma diferente porque hay que decir la verdad muchas veces los vemos en entrevistas pero están acartonados y allí es otra cosa no pues acartonados o posados ajá no también es es difícil ser artista para muchos claro y que cuidan su lucecita y su y y y y y entonces un lado ya que era como más desparpajado era voy a contar lo que lo que quiero contar o sea era más más mucho más personal mucho más íntimo exacto era como como más youtuber pero hace 20 años exacto 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 entonces yo yo sí creo que que como ahorita lo dices el 5 4 3 a veces supongo que también a mí me ha tocado hacer 5 4 3 después de que se murió mi mamá después de que se murió mi papá mi abuelita o sea la verdad o hasta que cuando se murió mi mi una perrita que adoraba hace dos años y tener que salir al aire y ponerles cara de pues todo está bien todo está cool pero dentro no todo está bien es complejo es muy difícil es muy difícil porque yo he tenido programas igual donde he estado destrozada y Mozart igual o la invitada o el invitado o lo que sea y es el 5 4 3 2 y y pues en realidad es como el poema del reír por llorar por dentro y reír claro claro imagínate los comediantes que tienen que contar chistes cuando están pues es que es eso te entra otra personalidad yo no sé es algo mágico que 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 te da esta carrera y y en estos en estos momentos de que yo creo que todos tenemos momentos de reflexión por por finalmente porque tenemos mucho tiempo libre cuáles han sido tus reflexiones o sea en qué en qué has pensado durante estos días mira Alejandro yo lo personal eh disfruto mucho mi soledad disfruto mucho mi espacio yo he estado este en clínicas de rehabilitación tres veces o sea yo tengo una disciplina también en mi espacio en mi soledad en compañía este tengo muchos ejercicios mentales audiolibros este tengo una maestra muy buena que se llama Isha donde unifico y repito unas frases que si la gente se interesa o está en depresión o algo póngale ahí Isha Isha.com eh fue mi maestra en Uruguay en un lugar donde yo estuve y este y pues que te digo yo estoy tratando de ser positiva siempre estar bien agradecida mi familia está bien bendito sea Dios y y pues quiero que la gente esté bien no sabemos qué es lo que lo que va a pasar nunca sabemos pero en esta ocasión está pasando algo en el mundo no solo en México en el mundo por eso hay que cuidarnos mucho claro de alguna manera tú ya tenías herramientas para trabajar este y reflexionar y como dices tú disfrutas mucho tu soledad lo cual a veces no pasa yo porque hay gente que no se cae bien a sí mismo yo siempre les digo yo si me caigo a toda madre pero no todo el mundo se cae a toda madre no 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 cuando está tu soledad cuando estás en silencio cuando estás nada más acompañada de la mente no te caes bien hay muchos momentos que no te caes bien por eso hay que conquistar o sea la novia más difícil que he tenido en mi vida se llama Yolanda Andrade claro porque hay hay que conquistarla todos los días y de pronto pues ya yo creo que ya cayó y aparte a veces a lo mejor dices ah caray pues como que esta novia llamada Yolanda Andrade ya cambió ahora ahora le gusta esto ahora le gusta aquello porque somos seres que estamos cambiando constantemente ahora me gusta más ajá la verdad sí ahora me gusta más y si te vientas un clavado de verdad Alejandro dices a ver voy a conquistar a Alejandro ¿cómo le haré? ¿qué es lo que me gusta de Alejandro? ¿qué es lo que no me gusta? y nada más es ejercicio sí y vas cambiando lo que no y también es un momento de de detox de desintoxicarte de la gente del ruido de los planes que tenías de las preocupaciones antes tenías unas y ahora tienes otras nuevas hay cosas que no podemos cambiar ¿no? hay gente que por ejemplo la lluvia les causa nostalgia y hay gente que les gusta la lluvia porque les parece romántico claro entonces todos somos diferentes y y pues bueno aprovechando que estamos al aire saludo a toda la gente gente que que está sola que está enferma que tiene añoranza por abrazar por dar un beso por todo y ahora en adelante yo creo que vamos a ser un mundo mejor y vamos a valorarnos todos exacto exacto y es importante pensar también en esa gente que como dices tú tal vez no tienen compañía pero decirles pues pues abrázate a ti mismo y quiérete mucho porque es la única forma en la que vas a poder salir muy bien de esta de esta etapa de esta crisis exacto la música acompaña sí tararena una canción yo de pronto me encontré unas fotos me puse a limpiar toda mi casa soy experta ya ya todos sabes que sí y aparte es bueno porque dices esto ya para que lo quiero y esto también y esto ya la chingada seguro te encontraste cosas que decían no puede ser que él haya guardado esto uy bueno no me encontré unas fotos que dices bueno señor mío o sea aparte también es bien padre porque ves las motas los pelos que uno traía muchos recuerdos muchas cosas que compartir en su momento ¿no? le le mandé una zapablina y le dije ¿qué tal nuestros pelos? muy divertido está pues hay que estar agradecidos aparte como que añoramos y buscamos a la gente que queremos mucho y ahora que tenemos tiempo pues aprovechamos y decirnos te quiero mucho exacto sí 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 yo creo que a todos nos ha pasado que estamos haciendo cosas que nos hacían falta pero que por alguna razón habíamos olvidado realizarlas sí tengo una amiga que me dijo oye todos mis exes me están hablando y le digo wow entonces ya voy hablando a las mías imagínate no creo que creo que alguien no quisiera no sí ya 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 he hecho esas llamadas eso es bonito es bonito porque al final de cuentas al final de cuentas es gente que ha pasado por nuestra vida y es importante también decirles cosas y apoyar cuando cuando se necesita apoyar Alejandro toda la gente que ha pasado por la vida de uno ha sido importante quieras o no este ha sido es un aprendizaje es un momento de tu vida es como escuchar una canción que estuvo de moda hace mucho tiempo y dices tú claro me retoma ese momento y qué padre y gracias por participar en mi diario entonces eso eso es importante como dicen haya sido como haya sido por supuesto y qué más le dirías a la gente para terminar esta plática qué más le dirías a la gente que nos está escuchando sobre sobre este momento sobre este cómo lo ves tú pues te repito yo veo que que hay que ejercer la fe tener fe tener amor hablar a tus seres queridos reconciliarte contigo con tu ser agradecer y yo creo que lo más importante es eso reconocer amarte y que todo pase en esta vida no hay pena ni duda ni felicidad que sea eterna todo pase en esta vida belleza juventud la vida misma así es que está esa frase que me gusta mucho y retomando amado nervo vida nada te debo vida estamos en paz bueno ahí está la entrevista con Yolanda Andrade en exclusiva qué opinan dejen sus comentarios dejen dejen corazones ahí en los comentarios si les gustó la entrevista pongan un corazoncito porque creo que siempre es interesante escuchar a gente tan honesta tan clara como lo es Yolanda Andrade gracias por su sintonía suscríbanse a este canal síganme en redes sociales y no se pierdan Monse y Joe los lunes y los sábados a través de Unicable hasta mañana ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.